Fuertes críticas a favor y en contra del alcalde de Nueva York, Eric Adams, por el anuncio de una campaña que la ciudad promoverá en la frontera a través de volantes y redes sociales para dejarles saber a recién llegados que en la Gran Manzana ya no hay espacio para recibirlos. La realidad es que muchos en Nueva York aplauden la medida, puesto que aunque Nueva York es ciudad santuario, sus refugios están saturados y no cuenta con fondos económicos para seguir dando asistencia. Cabe destacar que defensores comunitarios dicen que la estrategia no muestra los principios de los neoyorquinos, sino que no servirá, que es una forma de dejar de ayudar a los migrantes, aunque la mayoría dicen que hay que ver la realidad de cerca para poder opinar en un estado, a su juicio, donde las autoridades tienen la buena voluntad, pero no así los recursos. Cabe recordar que el pasado año, cuando los gobernadores de Texas y Arizona empezaron a enviar buses repletos de migrantes a la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams no solo criticó la falta de humanidad de los mandatarios republicanos, sino que recibió a los recién llegados con los brazos abiertos y prometió que la gran manzana no los abandonaría. Pero son demasiados y ya sus refugios no aguantan más. Peor, sin dinero, a pesar que ha pedido ayuda federal, pero esa ayuda, para seguir asistiendo a los recién llegados, no ha sido posible. Es bueno decir que hasta el momento la administración de Adams ha ayudado a más de 90 mil migrantes con servicios básicos, pero dice Adam, Nueva York ya no cuenta con recursos ni espacio para seguir albergando a más. Es bueno saber que existen otros estados donde también llegan inmigrantes. En Los Ángeles, por ejemplo, este sábado llegó el quinto autobús con migrantes. Están trabajando con los departamentos locales del condado y una coalición de organizaciones sin fines de lucro y socios religiosos. Tienen un plan este año para ayudarlos, igual como hizo Nueva York. Diferente a este último, se le acabaron los fondos de tantos que llegaron. Vanessa Vásquez, América al día.